Si me toca primero emprender ese viaje En el que los humanos no hemos de regresar No quiero que te angusties cariño de mi vida Pues en la otra vida yo los he de esperar Cuida bien a mis hijos es lo que yo te pido Porque aunque yo quisiera ya no he de regresar Y espero cuando vayan allá donde me encuentre Diosito me conceda volverlos a mirar Si encontraras a alguien cuando ya me haya ido No lo pienses dos veces y sé feliz con él Que al fin todos sabemos que al viaje que me he ido Aunque tú me esperaras ya no regresaré Yo sé que nos quisimos mi amor en esta vida Y sé que un día el camino también tiene final Por eso yo te pido que sigas pa' delante En la ley de la vida ahí tenemos que aceptar Cuida bien a mis hijos es lo que yo te pido Porque aunque yo quisiera ya no he de regresar Y espero cuando vayan allá donde me encuentre Diosito me conceda volverlos a mirar Si encontraras a alguien cuando ya me haya ido No lo pienses dos veces y sé feliz con él Que al fin todos sabemos que al viaje que me he ido Aunque tú me esperaras ya no regresaré Yo sé que nos quisimos mi amor en esta vida Y sé que un día el camino también tiene final Por eso yo te pido que sigas pa' delante En la ley de la vida ahí tenemos que aceptar Yo te pido que sigas pa' delante Gracias por ver el video.